Thiago Silva y Roberto Firmino anotaron un gol cada uno para llevar a Brasil a una apretada victoria de 2 a 1 sobre Venezuela, clasificando a los cinco veces campeones del mundo a un encuentro de cuartos de final con Paraguay. El defensor Thiago Silva abrió el marcador para Brasil a los 9 minutos, cuando remató de volea un tiro de esquina de Robinho. Firmino dobló la ventaja a los 6 minutos del segundo tiempo, cuando empujó la bola luego de un centro de William a la izquierda. Nicolás Fedor consiguió el gol de consolación para Venezuela a 6 minutos del final. La victoria completó la conformación de la grilla de cuartos de final, que verá a los anfitriones Chile enfrentarse a Uruguay el miércoles. Perú se enfrentará a Bolivia el jueves y Colombia se la verá contra Argentina el viernes. El partido entre Brasil y Paraguay se jugará el sábado.